En esta ocasión toca recordar la pasada feria anual del mes de agosto, y como dice el viejo dicho, cada quien habla como le fue en la feria. Es muy cierto si lo tomamos de forma literal, algunos se aburrieron, otros más trabajaron, y como siempre, no deben faltar aquellos que se divirtieron. ¡Veamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!